Nosotros también tenemos códigos Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no bancan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Yo ando tranquilo con el combo que le aplica Te cruza de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pal mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Me caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quiere para la gorra Que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Cucumbia 420 pa' los negros Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros tambien tenemos codigo Yo tengo esta pinta porque pinto viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conoces por barrio barrio Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Si me va para la gorra Eh, que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas que que Cerro acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Me quieres para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento Para que lo sepa si me va para la gorra Que no esperes que corra Yendo tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que, que Cucu, pumbia, cuatro veces pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Pisa rap, clávate billarra Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que es que es que es que es que es que es Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Ya tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que, que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Bizarrap, clávate billarra Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa que es que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados Y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Ya tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que es que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que, que Carro acá donde vivimos Los pibitos somos vagos La humildad es en la calle Y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados Y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y me quiere para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que que Cucco pumbia 420 pa' los negros Eh Elegate que lo que Nosotros también tenemos código Bizarrap Clávate villara Yo tengo esta pinta porque pinto Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que 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 Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad La humildad es en la calle y la calle Y la humildad Y la humildad es la humildad Y la humildad de un agradecimiento Que y la humildad es unaância Tbeeld Que no esperes que corras Yendo tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que, que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruza de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cucumbia contra 20 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cerro acá donde vivimos los pibitos son más vagos La humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben qué significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en las esquinas Atento Para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh Que No espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en las esquinas Para que lo sepa Que-que Cucu, cumbia, 420 pa' los negros Elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que es que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe cómo hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados Y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben qué significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Me caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no espere que corras Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas ¿Es si me vas para la gorra? Que no espere que corras Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Quege Cucumbia cuatro veces pa' los negros Eh, elegante que es lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Hay muchos que no bancan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Somos vagos la humildad es en la calle y la calle Sabes como hago pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pal mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Hay muchos que no bancan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envía mata me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que, que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Que es que Cucupumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que es Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruza de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios No me caemos de cheto y nos compro con los otarios Que estos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cucupumbia, cuatro vueltas pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Hay muchos que no bancan nada si te lo cruzan sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruza de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Me caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, el legate que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que, que Cerro acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que, que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Bizarra 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 Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Hasta me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui, solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina, atento para que lo sepa Que, que Carro acá donde vivimos los pibitos son mas vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados Y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Cucco, cumbia, cuatro veces pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Bizarraf, clávate villarraf Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que es que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Me quiere para la gorra Que no espere que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Que no espere que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Cumbia 420 pa' lo negros Eh, elegante que lo que Nosotros tambien tenemos codigo Yo tengo esta pinta porque pinto viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y tambien pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Carro acá donde vivimos los pibitos son mas vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si nos ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pal mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Y yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Que no esperes que corras Yendo tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Cucu pumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Hay muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envía mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que, que Que, que Acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle Y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados Y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Si me vas para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Que es que Un cupumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que es N Roxie Nosotros también tenemos codigo Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Que no es perro que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepas Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruza de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que Cucupumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Hay muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que, que, que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, arpa de un conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apure que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Me quieres para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una cepa Siempre en la esquina Atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una cepa Siempre en la esquina Atento para que lo sepa Que, que Tuguocumbia 4,20 ´apano negro Eh, elegante que lo que Nosotros también tenemos código Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjunto No me cabe que me falten al respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por varios barrios Caemos de cheto y nos compro con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera Mi pueblo me crió pa' defenderme con quien sea Muchos que no vacan nada si te lo cruzas sin chapa Yo ando de noche fumando y la envidia mata Me quiere para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me va para la gorra Eh, que no esperes que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra Y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa que que Pero acá donde vivimos los pibitos somos vagos La humildad es en la calle y la calle sabe como hago Pa' que arranque ni dejarlo bien callado Siempre con los ojos tumbados y un minito en una botella cortada Que si pinta de noche me identifica Vamos tirando humo por el aire con la clica Adentro del baile ya saben que significa Si tiramos lo prohibido con el combo que la aplica Te cruzas de calle si no ves de noche Nos gusta andar por la oscuridad Pa'l mundo siempre fuimos marginados Sin importar nuestra identidad Yo tengo esta pinta porque pinto Viscera, gafas, zarpado en conjuntón No me cabe que me falten el respeto No me apures que yo siempre ando bien suelto Y ya me conocen por barrio barrio Acá hemos echado y nos compró con los otarios Todos los pibes de la calle están luchando pa' comer Yo tengo pa' preguntar y también pa' responder Si me quieres para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Si me vas para la gorra Que no espero que corra Yo ando tranqui solo tomando una birra y fumando una seca Siempre en la esquina atento para que lo sepa Que que Cucumbia 420 pa' los negros Eh, elegante que lo que Eso va, eso va Que rico Wubi, Wubi